¿Qué es el Centro de Veredas? ¿En qué están estas inversiones, los plazos y todo para que estemos bien informados y sepamos a qué atenernos nuestra ciudad? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Udo, buenas noches, gracias por la invitación. Bastante sufrimiento es de oír al centro, ¿no? Cuéntanos exactamente qué proyectos están desarrollando en este minuto en el Centro Nacional. Bueno, la verdad que estamos específicamente en el centro desarrollando la cuarta etapa del Plan de Conservación de Vida Urbana 2014-2018. Este es un plan que el Consejo Regional aprobó recursos del FNR por 32.000 millones, mandatando al Servio, de la reparación de lo que son las calzadas y aceras de casi todas las calles de Arica, en realidad. En el tenor de que las calles están en muy mal estado, en una sentida demanda de toda la comunidad respecto a hacer un mejoramiento ya integral del desarrollo de estas vías urbanas. Bueno, nosotros esta cuarta etapa la comenzamos ya a resolver en octubre. Tratamos de hacer lo menos invasivo posible, la verdad, tratando de hacer una planificación que nos permitiera partir desde las calles que son más transitadas dentro del propio centro. Esto es Avenida Prat, por ejemplo, la calle Prat, la calle O'Higgins. Y bueno, son prácticamente 50 tramos de calles que se van a intervenir en un calendario que hemos tratado de coordinar también con el Ministerio de Transporte, con Carabineros, para que exista la colaboración. Y apelamos, por supuesto, a la comprensión de la comunidad porque prácticamente esto es más necesario. O sea, el Estado de las calles no da para más y en algún momento había que intervenir. No, bueno, efectivamente, para los que como peatones también caminamos la vereda, realmente había un abandono de muchos años. No sé desde cuándo no se intervenía el centro de la ciudad, pero hay unas veredas que tienen una especie de adoquines que claramente son de la época de la Junta del Anto. O sea, realmente parece que había un periodo muy largo de abandono en la ciudad. Es así, la verdad que, bueno, esto la verdad que específicamente en esta etapa, en la cuarta etapa, nosotros estamos mejorando, cambiando la solera y haciendo el recapeteo de las calzadas. Porque también la buena noticia es que el Consejo Regional también aprobó un proyecto que está dentro del plan de zona extrema, que es el recambio de pavimento de casi todas las aceras del centro. Esto es una inversión de 5.500 millones que aprobó hace dos semanas el Consejo Regional para modificar y poder embaldosar prácticamente 47.000 metros cuadrados. Estas son todas las aceras del centro. Entonces, ese proyecto, estamos en un proceso de licitación. Queremos no invadir también con esta obra en el proceso de lo que significa la fiesta de fin de año, el carnaval, la fuerza del sol. Y vamos a comerciar en marzo. Entonces, estamos haciendo los cambios de solera que nos permitan después retirar el hormigón o las aceras en mal estado, las veredas en mal estado, y colocar este nuevo pavimento de baldosa con un colorío especial, con un tema de identidad. Hay un tratamiento bastante especial. Yo creo que en el 2016 el centro de Arica va a ser otro, con calzadas nuevas, soleras nuevas y aceras nuevas. Entonces, es una inversión fuerte que como Servio y con recursos del FNR vamos a desarrollar. ¿Hasta cuándo van a tener molestia los ariqueños para ir al centro de la ciudad? ¿Cuándo termina este proceso, por lo menos en el centro? En lo que dice relación con las calzadas y las cambios soleras, por eso una parte de la vereda se está interviniendo, nuestra planificación no arroja que hasta febrero de este año nosotros vamos a estar desarrollando. Pero hemos dicho que partimos ya de las calles que son de más céntrica hacia la periferia y el propio centro. Ya, perfecto. Y sí, todavía hay una planificación... Porque ahora viene la Navidad y sabemos cómo se vuelve el centro para estar... Exactamente, pero son las calles que... Y siempre dejando una alternativa de las vías de acceso hacia el centro y las vías de salida hacia el centro. Ahora, nosotros esperamos en febrero ya estar entregando este proyecto, ya lleva un 23% avance. Reconocemos a la empresa una preocupación con eso, con la dificultad que significa también el uso de calle por parte de la gente. Pero también pedimos una colaboración para que esta planificación se dé respecto a cosas muy simples, por ejemplo, como retirar el vehículo que está estacionado, el auto abandonado, que es una dificultad que se presenta como una externalidad en este proceso. Respetar los camos que se solicita esporádicamente no estacionar de manera que estén las dos vías pedidas y no solamente una para evitar los tacos. Entonces, hay algunas medidas de mitigación que estamos planteando y oscalar la gente con su comprensión y tolerancia la pueda respetar. ¿Y qué otros proyectos se están viendo ya fuera para el centro de la ciudad? Hemos visto intervenciones en algunos sectores periféricos, en este mismo sentido de reposición. ¿Hay otros proyectos que se estén viendo más en las poblaciones de América? La verdad es que estamos muy abocados. Esta es la cuarta etapa, pero la tercera, la tercera etapa de este proyecto. Nosotros proyectamos que el plan de conservación se va a dar aproximadamente entre 8 o 10 etapas. Nosotros ya acabamos de cerrar la primera y la segunda y estamos trabajando ya de lleno en la tercera y en la cuarta etapa. Estamos adelantando una quinta que está programada para el 2016 y la estamos adelantando a este periodo para avanzar ya prontamente. Y la tercera etapa dice relación con las calles del sector de la población Cardenal Silva Enrique. El otro día estuvimos ahí la población Pogonchile. Los vecinos decían 25 años desde que se inauguró la población que no se ha intervenido y se notaba. Y han recibido bastante bien esta intervención que estamos haciendo. Este es un plan que prácticamente diría yo vamos a renovar casi el 100% de las calles, de las vías urbanas. Y los pasajes que también es una situación que los vecinos me presentan. Lo estamos asumiendo a través de otro programa que es el programa de pavimentación participativa. Estamos ejecutando el 24 llamado y prontamente vamos a iniciar el 25. Entonces, la verdad que estamos atacando prácticamente muchas calles en distintos sectores. Prontamente también vamos a intervenir, la gente hace testigo. El día viernes vamos a entregar junto a la autoridad de terreno para iniciar los primeros tramos de ciclovía. También es lo que va a ser todo el eje de Santa María, desde Amaonema hasta Diego Portales. Así que vamos a estar metidos en lo que dice relación con las vías urbanas por mucho rato, digamos, porque era absolutamente necesario. Esto de las ciclovías, a producto de que lo tocas, es algo que hace tiempo estaba pendiente en nuestra ciudad. Claramente, acá en Arica, a pesar de las, sobre todo por las distancias, yo creo, cortas. Hay mucha gente que ocupa bicicletas, pero realmente hemos visto, sobre todo en sectores como Capitanábalos, muchos accidentes por la gente que usa las bicicletas. Esta ruta que están haciendo ahora, esta ciclovía por Santa María, ¿va a tener otras réplicas en otros sectores, en otras avenidas importantes? Es así, la verdad que este es el primer tramo de 4,4 kilómetros, que le llamamos etapa 1, en realidad que es el primer eje de la ciclovía de alto estándar. Después viene, que se va a concadenar con una red de ciclovías en distintos tramos de la ciudad, por distintas etapas y distintas vías de financiamiento también. Pero este tramo de 4,4, que es un compromiso presidencial de los 190 kilómetros que la presidenta comprometió, nosotros tenemos estos primeros 4,4 kilómetros, que son financiamiento sectorial, pero también existe la red de ciclovías que propone ya generar los primeros 20 kilómetros también, que son las próximas etapas que vamos a ir asumiendo. Son ciclovías de alto estándar, porque entendemos, como tú lo acabas de decir, que el uso de la bicicleta ya no es un tema recreativo, o sea, ya no pensamos en la ciclovía en la playa y en la costanera. Ya no es paseo, claro. Claro, si uno hace una estadística, en la Liga ocurría un accidente cada tres días en bicicleta, denunciado, pues asumimos que pueden existir otros más, que no necesariamente llegan a una denuncia, y el horario siempre de primera hora de la mañana a última hora de la tarde, que nos dice que son gente que va a su trabajo o al colegio, digamos, en bicicleta. Así que este es un gran proyecto, la verdad que yo estoy muy contento de esta etapa, y ya el día viernes vamos simbólicamente a entregar terreno para, ya vamos a ver el lechero indicativo, ya se están viendo faenas en lo que va a ser el eje Santa María. Oye, y otro tema que se ha caracterizado y que ha sido un sello, digamos, por lo menos estos últimos dos años, ha tenido que ver con la construcción de viviendas. Claramente hay una explosión en la construcción de viviendas. Hemos tenido la mala suerte de que en los últimos tres trimestres ha caído el empleo en la ciudad, poco, pero ha caído el empleo, pero el sector que mantiene este tema es la construcción, y lo vemos claramente en la construcción de viviendas. ¿Hay algún programa, aparte de los tradicionales programas de subsidios, ¿hay algún programa especial que se esté pensando para el próximo año? Bueno, el programa DC49, que es el fondo solidario nuestro, y que apunta directamente al tema de construcción de viviendas sociales, acoge el plan de zona extrema, acoge esta demanda y este déficit cuantitativo que tenemos, y propone construir 3.000 viviendas en 2018. Nosotros ya llevamos 2.000 de estos a través de los distintos programas del Ministerio, porque no solamente apunta a los sectores vulnerables, también a los sectores medios, sectores emergentes. Hay un programa que está en pleno desarrollo, que es el programa DC116 de reactivación económica, que además tiene la gracia de hacerse cargo de la integración social, o sea, en un propio condominio, estos proyectos tienen una cuota de viviendas que también apunta a sectores vulnerables. Entonces, integrando socialmente, nivelar parrías, yo le llamo en realidad, y de ese proyecto son 656 viviendas que ya están en proceso de construcción y que se estarían entregando en febrero o primer semestre del próximo año. La verdad que el desarrollo habitacional, en lo que dice relación con proyectos del Ministerio de Viviendas, son bastante fuertes. Son 2.101 viviendas que ya están en proceso de construcción. Nosotros esperamos prontamente iniciar 800 más hasta junio del próximo año. Yo creo que vamos a superar la meta de las 3.000, sin duda. Y eso se condice con las cifras que acabamos de recibir, esta región es la que más desarrollo ha tenido, y específicamente en el área de la construcción habitacional no habitacional. Oye, hay un punto negro, ¿qué problema se solucionó este problema con esta constructora que tenía las obras abandonadas, de unas viviendas? Sí, la empresa Sagunto, que tiene el proyecto Alto del Sol 1A, 1B, que son 252 departamentos que están en proceso de construcción, la verdad que, primero aclarar que son los propios comités de consultividad patrocinante que contratan las empresas, tienen esa facultad de hacer. Bueno, el propio comité, la propia empresa ha solicitado liquidar este contrato con la empresa Sagunto, y nosotros hemos, la verdad que hemos dicho que con el sueño de la vivienda no se puede improvisar, así que hemos actuado rápidamente, hemos asesorado a las familias, y nos hemos comprometido a hacernos cargo de este proceso, a actuar nosotros como entidad patrocinante, primero cuidando las faenas, con recursos del Servio vamos a proteger y contratar la custodia de estas faenas para que no sufran daño, y hacer rápidamente un proceso a través de una invitación privada, digamos, a tres empresas que ya se han mostrado interesadas, empresas con asiento en la región, para terminar de construir por los saldos, y estar, yo espero, en enero del próximo año, en un mes más, tal vez ya reiniciando las faenas, y están entregando el primer semestre del 2016. La verdad que en este proceso no estamos exentos de estas dificultades, lo importante es que hay que reaccionar rápido, y encontrar soluciones, y acompañar a las familias en toda esta etapa. Bueno, yo te quiero felicitar, porque por lo menos de los encargados de direcciones públicas en nuestra región, se ha anotado tu trabajo, y también lo reconoció el Consejo Regional. Cuéntanos, ¿qué fue este reconocimiento que te hicieron los coordinadores? La verdad que fue una grata sorpresa, que en la última sesión del Consejo, me llamó el presidente del Consejo, el consejero David Zapata, para convocarme a esta sesión, yo pensé que a algún punto vario, se iba a tratar algún tema, alguna consulta, pero la sorpresa muy grata fue que el Consejo en Pleno ha hecho un reconocimiento a la gestión que hemos hecho en Servio. En mi persona, pero a través mío, a todos los profesionales, técnicos, administrativos del servicio y bien de organización que han entendido este desafío. La verdad que en Servio, no solamente nos hacemos cargo prácticamente del 40% del plan de zona extrema, en lo que es presupuesto, sino que además estamos haciendo todo este trabajo de conservación de vías, atendiendo una tremenda demanda ciudadana en necesidades que han sido postergadas. Yo agradecí este reconocimiento, nos responde además de que nosotros queremos responderle a la confianza que el Consejo Regional tiene en aprobarnos cada una de las iniciativas que nosotros presentamos. Y la verdad que reconocer en ellos también que ellos son representantes del territorio por el proceso que se ha vivido, este Consejo Regional ha sido elegido popularmente y por lo tanto es muy significativo. Tú eres pares también. Son es pares, la verdad que es una decisión bastante difícil, ellos asumieron también eso, mi participación en ese periodo, por lo tanto yo reconozco en los consejeros lo que significa una decisión que ellos toman, una recomendación, una solicitud, porque detrás de ellos hay gente que ve en los consejeros regionales sus dignos representantes. Te quiero agradecer Juan por haber venido esta noche y bueno, estamos atentos a todos los proyectos que están realizando para poder informar a la gente y también cuando hay que felicitar hay que felicitar y cuando hay que criticar hay que criticar y en este caso te felicitamos por el buen trabajo que han realizado. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre abierto ya no digamos a poder volver a juntarnos y contar lo que estamos haciendo, así que los felicito por el programa y por la cobertura que le dan a, en este caso a la obra que está haciendo el Servio. Muchas gracias a ti y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision.